Mariale y Jorge Ávila, adelante, vamos a verlos entonces en Rojo Fama contra Fama Presentamos a nuestros siguientes participantes, ellos son Mariale y Jorge Ávila 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 Cuarta noche de repechaje rojo Ellos son Jorge Ávila y María Lepineda Muy bien chicos, que tal descarga de energía Una cosita, como quieran, como zombies que se comían entre sí Zombie y luego él se convirtió Y él se convirtió, muy bien chicos Adelante nuestro jurado Diego Díaz Mariale, breve, totalmente atrapado por tu interpretación Me encantó lo que hiciste Perfecto, nota 18 18, Johnny Natters Sí, breve, realmente extraordinaria, muy bien Lo has hecho estupendo, te felicito Voto secreto, Vania Macías Mariale, me encantó De hecho, nada, muy bien, 17 17, evaluamos ahora maestra, por favor Vamos con Vania, seguimos con Vania Jorge Jorge, te estoy sintiendo cansado, necesitamos físico, físico y físico Tú sabes lo que es, hay que entrenarse, no parar de entrenarse, ensayar muchísimo más Eso denota que no hay ensayo, pero lo has hecho bien, te voy a poner 16 Diego Dibos Jorge, para mí parece que desde ayer hubiera aparecido un nuevo Jorge y me encanta esta nueva etapa de Jorge, te pongo 17 Juli Natters Jorge, me han robado las palabras, desde ayer te llamas para mí, José Carlos Y estás extraordinario, te felicito Voto secreto, muy bien chicos, buena presentación Todos a tribuna, por favor